Hola a todos, un día como hoy, pero del año 1916, se completaba uno de los rescates más épicos de la historia de Chile, y por qué no, de la historia del mundo, a cargo del entonces teniente Luis Pardo, quien se encargó de rescatar a un grupo de náufragos, pero que nada naufragaba en cualquier lugar, naufragaban en la Antártica. ¿Cómo llegaron a ese lugar? Te lo cuento. En la década de 1910, comenzó el apogido de las expediciones científicas a la Antártica, con el fin de poder explorar este hasta entonces desconocido lugar del mundo. Uno de los más grandes exploradores, el señor Ernst Shackleton, convenció a la corona británica de cruzar la Antártica de lado a lado, pasando por el Polo Sur. La titánica expedición se llevó a cabo con 28 hombres que partieron en agosto del año 1914, pero al llegar al sur del mundo, luego de más de 1200 kilómetros de travesía, y a tan solo 80 kilómetros de su meta, algo ocurrió. El señor Shackleton y el Endurance, un moderno barco rompehielos, quedaron atrapados en el mar de Guedo, justo antes de llegar a la bahía de Bessel. Pueden sonar lugares desconocidos, te los voy a mostrar. La bahía de Bessel, en donde quedó atrapado, el Endurance se encuentra en este lugar, para que la puedan apreciar. Muy, pero muy cerca de lograr su objetivo final, que era poder desembarcar en la Antártica. Finalmente, el 21 de noviembre del año 1915, este barco, el Endurance, se terminó por hundir. Así es. ¿Qué pasó con los tripulantes? Los tripulantes abordaron los botes salvavías que tenía este barco, y se trasladaron a la Isla Elefante, muy cerca del lugar donde se hundió el Endurance. La Isla Elefante queda un poco al norte de la Antártica, en este lugar. En la línea verde está marcado más o menos el recorrido que hicieron los tripulantes del Endurance, en los botes salvavías para poder llegar a la Isla Elefante. ¿Por qué quedaron atrapados? Siendo que el Endurance estaba construido para poder precisamente romper este hielo. Este hielo, llamado banquiza, o más conocido como hielo flotante, se forma en las capas más superficiales de agua, debido a que en esta parte se puede enfriar más rápido, gracias a que el agua tiene un enorme calor específico, lo que se traduce en una alta resistencia a los cambios de temperatura. Es por eso que en las partes de más abajo, o más profundas, el agua está un poco más cálida que en la parte que está en contacto con la superficie, y es por eso que se forman estas capas de hielo que flotan. Estas capas de hielo tienen un grosor aproximado de un metro, pero pueden llegar incluso en algunos lugares a los 20 metros de grosor. Algo que Shackleton y el Endurance no se esperaban. Este hielo flotante no solamente sirve para hundir barcos, sino que también sirve para poder distribuir de mejor forma el calor en nuestro planeta, y además, gracias a su intenso color blanco, es el responsable de reflejar una gran cantidad de luz proveniente del sol, ayudando a enfriar también nuestro planeta. Una vez llegaron a la isla Elefante, Shackleton sabía que no se podían quedar ahí por mucho tiempo. Él, en conjunto con un selecto número de tripulantes, tomaron uno de los botes salvadías y se trasladaron hacia la isla Georgia del Sur, en este viaje trazado en la línea verde. Desde allí, gracias a un grupo de balleneros, lograron llegar al continente. Desde allí, Shackleton organizó tres rescates que terminaron siendo fallidos, hasta que finalmente el gobierno británico recurrió a la ayuda del gobierno chileno, quien puso a cargo de la misión a su más hábil marino, quien conocía las aguas del sur como si fueran el jardín de su casa. Hablamos de Luis Pardo, quien a bordo de la nave Yelcho recorrió desde Punta Arenas, a través del canal de Vigo, esta zona, para llegar finalmente un día 30 de agosto a la isla Elefante. ¿Por qué fracasaron las expediciones de rescate previas a Pardo? Eso es porque se enfrentaron a uno de los mares más peligrosos que tiene nuestro planeta. Hablamos de el Mar de Drake. Este lugar del mundo, que se encuentra ubicado entre Sudamérica y la Antártica, comprende más o menos unos 800 kilómetros de extensión. Y en este mar tenemos vientos que alcanzan hasta los 150 kilómetros por hora y olas que tienen hasta 10 metros de altura. Y que durante el año hay muchos lugares que se congelan y forman banquiza. En verano desaparecen y en invierno vuelven a aparecer. Actualmente existen una gran cantidad de bases antárticas destinadas exclusivamente a la investigación científica, en ámbitos de la ciencia tan distintos como ambientales, climatológicos, geológicos, incluso investigaciones espaciales. Es imposible no recordar la hazaña de Luis Pardo, quien gracias a su conocimiento de los mares del sur, fue capaz de rescatar a estos 22 náufragos británicos que solo buscaban dar uno de los puntapiés iniciales para la exploración científica en la Antártica. Espero les haya gustado esta historia y nos vemos en una próxima oportunidad. Chau chau.